Hoy señores nos vamos a meter de lleno en el mundo de las placas base gaming para encontrar lo mejor de lo mejor no en plan hiper mega caro sino un poco más encaminado a la calidad precio salvo alguna que quería mencionar que si se nos va a ir un poquito de las manos así que prepárate para una masterclass de alto nivel porque vamos a desglosar las 5 mejores placas que podemos encontrar en este 2024 vamos a descubrir cuál es la que ganará entre todos estos bichos además toda la información y los precios de las placas los vais a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo obviamente que no se olvide darle a like si quieres que traiga más contenido de este tipo y comenta como siempre si tienes dudas y sobre todo si te mola pues suscríbete que no te cuesta nada así que sin más historias vamos a empezar con este top maravilloso en el quinto lugar de nuestra lista está la Asus TUF Gaming Z790 Plus si eres un gamer apasionado que busca llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel me plantearía muy mucho pillar esta placa lo que más me gusta es su compatibilidad con procesadores Intel de duodécima y trigésima generación PCI 5.0 soporte para RAM DDR5 así que con todas estas tecnologías de nueva generación puedes estar seguro y sobre todo tranquilo de que tu equipo gaming va a estar más preparado que nunca para las futuras actualizaciones que vengan lo que más me gusta es su compatibilidad con procesadores Intel de la generación 12 y 13 PCI 5.0 y soporte para RAM DDR5 con todas estas tecnologías de nueva generación puedes estar seguro y sobre todo tranquilo que tu equipo gaming va a estar más preparado para las futuras actualizaciones que vengan por otro lado una de las características que más me gustan de la Z790 Plus es su solución de alimentación mejorada que incluye 16 más 1 fases de potencia y componentes de grado militar esto nos va a garantizar más modulabilidad y rendimiento e incluso durante las sesiones de juego más extensas cuando ya se nos estén cayendo los ojos el sistema de refrigeración integral con disipadores de calor para VRM luego más disipadores de calor para PCH y más disipadores de calor para M.2 junto con la utilidad Fan Expert 4 mantiene el equipo funcionando frío y estable en cuanto a las conexiones la Z790 Plus no nos deja para nada cortos con Wi-Fi 6, Intel de 2,5 GHz de Ethernet y soporte para Thunderbolt 4 tendrás capacidades de red súper súper rápidas en general esta placa es la mejor opción para gamers que buscan una placa base de alto rendimiento y sobre todo me gusta porque es muy muy fiable con sus características simples para el montaje calidad de audio inmersiva y estética de TUF Gaming tiene todo lo que necesitas para montar un equipo gaming de primer nivel ¿y cuánto cuesta? pues ronda más o menos los 250 pavos que particularmente no me parecen demasiado para todo lo que nos ofrece en cuarto lugar tenemos la MSI MAG Z790 Godlight esta placa base es una verdadera bestia en términos de rendimiento lo que más me gusta de ella es su compatibilidad con procesadores igual que antes de 12 y 13 generación memoria DDR5 y puertos duales Thunderbolt 4 estas características son lo que le hacen realmente diferenciarse de la competencia luego el tablero de control M-Vision es un Real Game Changer prometiéndote monitorear y personalizar tu ordenador con una pantalla táctil IPS LCD de 4,5 pulgadas a todo color que particularmente me flipa esta función nos da acceso rápido a la monitorización del hardware y a funciones de depuración mejorando de forma considerable la experiencia del usuario además de como podéis ver tiene un aspecto espectacular los puertos duales Thunderbolt 4 también son una cosa muy a tener en cuenta con velocidades de hasta 40 Gbps y soporte para pantallas ojo de 8K esto garantiza una conectividad fiable y una experiencia de juego totalmente sin interrupciones el diseño de alimentación externa de estas placas también merece una atención especial con su configuración de 26 más 2 fases, etapas de potencia inteligente de 105 amperios y conectores de alimentación dual para CPU este conjunto está diseñado para liberar el máximo rendimiento ideal para gamers exigentes que buscan lo mejor de lo mejor en resumen, la Mag Z790 Godlike es la opción perfecta para aquellos que estéis buscando un rendimiento superior una marca fiable y opciones para poder personalizar sus características avanzadas la convierten en una competidora de primer nivel en el mercado de las placas base gaming de alta gama en cuanto al precio, pues yo creo que no te va a gustar demasiado ya que supera los 1000 pavos luego, en tercer lugar tenemos la Gigabyte B760M DS3H DDR4 esta placa base tiene una potencia diseñada para mejorar tu experiencia de juego como nunca antes equipada con un socket LGA 1700 esta placa soporta procesadores tanto de 13 como de la 12ª generación para un rendimiento óptimo su diseño de alimentación con VRM digital híbrido de 6 más 2 más 1 fases asegura una potencia suave y estable a tu sistema una característica destacada de esta placa base es su diseño térmico integral incluyendo un protector térmico para los M.2 que mantiene tu disco duro M.2 super fresquito incluso con las sesiones de juego donde estemos pidiéndole muchísimo al disco duro las opciones de conectividad de próxima generación como puede ser 4.0 NMV y PCI 4.0 aseguran velocidades de transferencia de datos ultra rápidas mientras que el puerto USB 3.2 de segunda generación tipo C nos ofrece otra conectividad interesante para cualquier otro tipo de dispositivo la red rápida es otra ventaja de esta placa base con su Ethernet de 2.5 GB asegurando baja latencia y experiencias de juego muy fluidas la placa base también tiene características de ajuste fino como RGB Fusion 2 y Smart Fan 6 para una iluminación RGB personalizable y soluciones de enfriamiento super eficientes en general esta placa base gaming de Gigabyte se destaca como la mejor elección para gamers debido a su potente rendimiento características avanzadas y diseño fiable que satisface las exigentes necesidades de las configuraciones de juego que últimamente están saliendo es una placa base que realmente eleva y mejora tu experiencia de juego a un nivel superior que puede que no a todos les guste como queda pero lo que está claro es que no decepciona por todo lo que vamos a encontrar además tiene un precio muy muy competitivo en segundo lugar de nuestra lista tenemos la Asus Prime B550 Plus AMD AM4 esta placa es una opción fantástica para gamers y entusiastas de PC que buscan un rendimiento de primera con su socket AMD AM4 y compatibilidad con PCI 4.0 es ideal para procesadores de tercera generación y Ryzen 5000 lo que más me mola de esta placa base son las opciones de conectividad ultra rápida tiene un slot PCI Express 4.0 de 16 reforzado ranuras duales de M2 conectividad 4.0 USB 3.2 HDMI 2.1 y DisplayPort 1.2 estas características permiten velocidades de transferencia de datos que son súper rápidas y soportes para pantallas de alta resolución perfectas tanto para jugar como para movidas de multimedia o edición como hacemos nosotros además esta placa está equipada con soluciones de enfriamiento integrales incluyendo disipadores de calor para VRM y el chipset así como cabezales de ventilador híbrido esto asegura que tu sistema se mantenga fresco e incluso con cargas que sean muy pesadas de trabajo las características de seguridad 5X Protection 3 protegen tus componentes ofreciéndote tranquilidad mientras juegas otro punto a destacar es el trazado de circuitos Asus Opti-Man que mejora el rendimiento de la memoria permitiendo frecuencias más altas y sobre todo voltajes más bajos esto se traduce en una mayor eficiencia y estabilidad para tu sistema en resumen la Asus Prime B550 Plus AM4 es una placa base muy buena para gaming con características potentes, conectividad superior y un rendimiento robusto que no te va a decepcionar y todo esto lo puedes conseguir más o menos por un precio de 140€ y finalmente en primer lugar tenemos la Gigabyte B650 Gaming XAX esta placa base es una auténtica bestia en cuanto a rendimiento y características diseñada para soportar los últimos procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 esto garantiza una fiabilidad a largo plazo y tranquilidad tanto para gamers como para entusiastas del ordenador uno de los aspectos más importantes de esta placa base es su compatibilidad con DDR5 lo que permite velocidades de memoria ultra rápidas y una mejora significativa en el rendimiento general del sistema el diseño térmico avanzado junto con el protector térmico para los M2 asegura que la estabilidad de la potencia VRM y el rendimiento de SSD M2 se mantengan incluso bajo cargas de juego muy intensas estables la placa base también destaca por su variedad de opciones de conectividad incluye ranuras PCI Express 4.0, portos 3.2 de segunda generación, Ethernet a 2.5 GB y Wi-Fi 6E lo que garantiza una red muy rápida y estable para juegos en línea y transmisión de contenido estas características aseguran que tu experiencia de juego sea fluida y sobre todo que no se te pare además esta placa base nota capacidades de ajuste fino como puede ser RGB Fusion 2 para efectos de iluminación personalizables, Smart Fan 6 y para una integración eficiente IQ Flash Plus para actualizaciones de video sin que sean nada complicados estos detalles adicionales permiten personalizar y optimizar tu sistema según tus necesidades y tus preferencias o sea que la Geabyte B650 Gaming XAX destaca como la mejor placa base para gaming debido a su rendimiento excepcional características robustas y calidad de construcción fiable es una opción principal para gamers que buscan una configuración de juego de alto rendimiento y lo mejor es que la puedes encontrar rondando más o menos los 180€ así que nada más amigos os recuerdo que tenéis los enlaces de todos estos productos aquí abajo en la descripción si tienen alguna duda, cualquier movida sobre cualquier placa base ya saben aquí debajo en los comentarios somos todos vuestros no dejéis de dar a like, subscribe y cualquier movida aquí estamos señores, muchas gracias, hasta luego chau